cuando la gente dice viva españa o viva vox eso no hace falta viva españa hay que hacerlo aquí el español está aquí viva españa aquí no así no viva vox así no es muy fácil hablar del campo porque no está tú puedes sentar en tu silla y hablar mierda a los inmigrantes pero mira esta es lo que levantar españa esa amigo mío españa se levanta trabajando cuando los inmigrantes cuando los inmigrantes vienen aquí porque buscan la vida porque quieren buscar la vida honradamente y ese inmigrante que buscan la vida somos nosotros no queremos problemas no hace falta que siempre no amenaza delante de la gente o no amenaza en la televisión no hace falta que no amenaza señor box estamos aquí en los campos y si quiere amenazar no vendrá aquí con nosotros a trabajar a levantar españa si os acordáis eso todo lo podamos antes y eso es lo que hacen los inmigrantes eso somos nosotros y somos curantes viva los obreros viva la mano de obra y viva a todos los inmigrantes a todos los tocmantes a todos viva